Estimados señores y señoras, sostuvimos las negociaciones con la delegación de Nicaragua encabezada por el canciller Denis Moncado y el representante especial del presidente de Nicaragua para las relaciones con Rusia, Laureano Ortega. La delegación incluye también a los representantes de otros sectores del gobierno nicaragüense, incluido el ámbito económico, de salud, fuerzas de seguridad. Es una delegación intergubernamental muy importante que sostiene más de una decena de reuniones durante su visita a Moscú, realizando una inventarización en complejo de todos los ámbitos de nuestra cooperación. Alcanzamos los resultados, las tareas de intensificar nuestra cooperación en los ámbitos necesarios y la determinación de los objetivos de acuerdo con los acuerdos alcanzados al nivel más alto entre nuestros países. Estamos unidos de las relaciones de la Asociación Estratégica Moistrecha. Nuestras relaciones tienen un carácter histórico. Se basan sobre la simpatía mutua de los pueblos de Rusia y Nicaragua, en la experiencia de las labores comunes de defender la justicia, el derecho internacional en los foros internacionales, en la experiencia de la superación de las dificultades ilegítimas que Estados Unidos y sus satélites están creando para impedir el desarrollo y la vida de los países independientes inmunes al dictado. Nosotros tenemos el carácter intensivo del diálogo político al nivel alto y más alto. Los contactos intensivos entre todos los ministerios y entidades. Tenemos un diálogo interparlamentario muy bueno y entre los municipios, las entidades educativas, las ciudades hermanadas y entre las sociedades civiles. Nosotros reformamos la disposición a reforzar la cooperación práctica en las condiciones actuales. Está un poco detrás de los tiempos que queríamos comunicarle. Y en esto decidimos usar el potencial de la Comisión Intergubernamental ruso-nicaragüense para la cooperación económica, comercial y científico-técnica. Acogemos con boniplácito la aplicación de una serie de proyectos emblemáticos. Voy a destacar la labor de muchos años en Managua de la entidad biotecnológica conjunta. Mishnikov es una entidad conjunta que produce los medicamentos y las vacunas necesarias para Nicaragua y otros países de la región. Hoy hemos acordado los planes ulteriores en este campo. Funciona activamente el centro del Ministerio del Interior de Rusia, donde estudia el personal policial de los países centroamericanos y caribeños, no solo de Nicaragua. Es una estructura de carácter interregional. Funciona durante varios años. La estación terrestre de Iglonacci. Hoy hemos hablado de los planes de la cooperación en el ámbito del uso del espacio con fines pacíficos. Y en nuestra agenda incluye los suministros del trigo y vehículos rusos al mercado minicaragüense, la asistencia a la modernización de la infraestructura, el desarrollo del Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Emergencias, las labores en el campo del átomo pacífico. Prestamos mucha atención a este tema en el transcurso de estas negociaciones. Y claro que la cooperación militar y técnico-militar ocupa un lugar prioritario en nuestros contactos. Tiene buenas oportunidades para desarrollarse. Hablamos también del desarrollo de los intercambios científico-técnicos, culturales, humanitarios, incluida la educación. Regularmente asignamos las becas a nuestros amigos nicaragüenses para estudiar en los centros superiores educativos de Rusia, sobre todo en la esfera de energía atómica y las aplicaciones no energéticas del átomo pacífico. Y claro que a través de las fuerzas de seguridad apreciamos altamente nuestra cooperación en la escena internacional. Tenemos, nos pronunciamos con una sola voz sobre los problemas globales que se basan sobre la Carta de la ONU. En particular, el principio de la igualdad soberana de los estados independientes no injerencia en sus asuntos internos. Rechazamos el dictado y la presión que está desarrollándose en el mundo a causa del uso de chantaje por Estados Unidos y sus socios. En particular, el uso de las sanciones ilegítimas vamos a seguir cooperando a través del grupo de amigos en defensa de la Carta de la ONU, creado hace varios años, incluye más de dos decenas de estados y va a afianzarse aún más. Nosotros estamos a favor de promover el diálogo y la cooperación de Rusia con las agrupaciones clave de América Latina y el Caribe. En particular, estoy hablando de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que unen a todos los países de esta región rápidamente creciente. También tenemos buenas relaciones con el sistema de la integración centroamericana, donde Rusia pronto ocupará el estatuto de observador. Allá existen los acuerdos pertinentes y también mencionaré los buenos lazos de nuestros diputados y senadores de nuestro Parlamento con el Parlamento centroamericano. Creo que las negociaciones han sido muy útiles. Agradezco a mis amigos y a mis compañeros. Bien. Muchas gracias, Canciller Labrón. Hemos tenido, como él expresaba, una conversación amplia, detallada, panorámica también. Y en ese marco de relaciones estratégicas, de amistad, fraternidad, de cooperación e inversión, hemos tocado los temas que son de interés mutuo, de interés de nuestros dos países que mantienen y consolidan su relación de amistad histórica. Y realmente analizando todas las situaciones de carácter internacional en la política externa y los fenómenos que afectan a la humanidad y que también de una u otra manera nosotros compartimos, incidimos y cooperamos, digamos, y mantenemos la solidaridad también en organismos internacionales en defensa de la estabilidad, de la seguridad de nuestros países y de la región y del mundo también. Ahora pasamos a las preguntas a la agencia de noticias Sputnik. Buenas tardes, me llamo Polina. Tengo una pregunta para ambos. Ministros, primero. Putnik, tengo una pregunta. Ayer Rusia y Nicaragua firmaron un acuerdo sobre el uso no energético de tecnologías nucleares pacíficas. ¿Se prevé suscribir otros acuerdos en el marco de su visita en Moscú? Gracias. Sí, efectivamente suscribimos el acuerdo ayer con Rosatón, que tiene el objetivo de aplicarlo precisamente de forma exclusiva a programas pacíficos encaminados a la salud, hospitales y la agricultura en nuestro país. Uso de energía nuclear exclusivamente para fines pacíficos. Y también hemos suscrito acuerdos también con el Ministerio de Cultura. También estamos desarrollando acuerdos y relaciones de negociación con los temas de autobuses, por ejemplo, no, de trigo que vamos desarrollando. Y tenemos un campo abierto que vamos ampliando, ampliando de acuerdos que van progresivamente también poniéndose sobre la mesa en el caso de la relación de Rusia y Nicaragua. Y ahora una pregunta al Ministro Lavrov. El Consejo de Seguridad rechazó el proyecto de resolución de Rusia para la creación de una comisión para la investigación de los ataques terroristas en Nord Stream. ¿Qué pasos planea tomar Rusia en esta dirección? Sí. Este fue un espectáculo bastante interesante cuando los países occidentales trataban de encontrar una manera en la sesión del Consejo de Seguridad para no aprobar la celebración de una investigación transparente, objetiva y objetiva de unos ataques terroristas obvios que se llevaron a cabo contra los gasotubos Nord Stream. Todos entienden que han sido ataques terroristas, pero también todos entienden que unos representantes estadounidenses están involucrados, unos representantes de alto nivel, y por lo tanto, ellos no quieren que esta investigación sea objetiva. De manera unánime, los países occidentales ejercía presión sobre el Consejo de Seguridad. Los anglosajones, los franceses, influyeron a un grupo de países que tuvieron que unirse también a esta decisión. Todos unánimamente decían que no hay que distribuir las fuerzas a investigaciones nacionales que fueron iniciadas por Dinamarca, Suecia y Alemania. Si cuando sabemos los resultados, entonces lo tendremos todo claro. Esto fue lo que dijeron. Por lo tanto, nuestras medidas y pasos estarán encaminados a no dejar que estas investigaciones nacionales y a los que juraban que esto sería lo suficiente para establecer la verdad, escapar el castigo. Esto es lo que vamos a hacer. Este tema no está cerrado. Por otro lado, entendemos la capacidad del occidente para mentir. La capacidad del occidente de prometer algo con una cara honesta, pero luego probar que no es capaz de ser una parte de un contrato o un tratado. En cuanto se refiere a la investigación de incidentes. En los últimos 20 años, muchas veces el occidente ha mentido. En 2007, el veneno con Polonia de Mkionka en un hospital de Londres. Y luego el proceso de investigación fue hecho confidencial. Dijeron que era público, pero en la jurisdicción británica hay términos duales. Y aquí se trataba de un proceso confidencial donde las estructuras podían hacer secretas a algunos aspectos. Luego en Salisbury, también en Inglaterra, el incidente de los Kripal, cuando nos acusaron a nosotros utilizando la fórmula highly likely, rechazaron todas las solicitudes oficiales que fueron preparadas de acuerdo con las convenciones y tratados. Rechazaron proporcionar información sobre nuestros ciudadanos. Es una violación flagrante de todos los compromisos de cooperar los organismos de mantenimiento de la orden, los organismos policiales. Nadie sabe los resultados de todos los análisis que se llevaron a cabo en el territorio de Salisbury, donde, según alegan los investigadores británicos, al recibir una dosis fatal, los Kripals sobrevivieron, pero nadie sabe dónde están. Son ciudadanos nuestros y ellos deberían, por lo menos, comunicarnos dónde se ubican. Es una implicación de quienes los ocultaron en algún lugar. Navalny, aquí también era claro para todos que no todo está bien. Un ejemplo muy claro fue cuando en Alemania, donde se llevaban a cabo análisis que mostraron, supuestamente la presencia en su sangre de elementos químicos en su sangre, se negaron a proporcionarnos los resultados de este análisis. Este análisis nos dijeron que no podían hacerlo porque lo llevaban a cabo en un clínico de Bundeswehr. En un hospital civil no encontraron nada. Y, por lo tanto, como lo llevaron a cabo en el hospital de Bundeswehr, no podían proporcionarnos el análisis. Y, de leerlo, ustedes podían saber cuál es el estado de nuestra ciencia biológica. Pueden entender que esta confesión es bastante extraña. Dijeron que lo enviaron todo a la OPAC, pero ellos tampoco nos dijeron nada, porque dijeron que era la propiedad de Alemania estos resultados. No es de extrañar porque esta organización hace mucho que ha sido privatizada por el occidente a través de medidas que van en contra de la Convención de Armas Químicas. Y ahora la dirección del Secretariado Técnico simplemente sirve en el encargo de los anglosajones, de los franceses y de otros países occidentales. Y, finalmente, a otra investigación, si hablamos de la posibilidad de que los resultados de la justicia occidental sean honestas, se trata del estallido de Boeing, 2014. La investigación fue organizada de una manera muy interesante. Crearon un grupo de investigación, Holanda, Australia, Bélgica y Ucrania. A pesar de que en la práctica de investigación de tales incidentes el país que puede ser involucrado en las causas de lo que había pasado no debe ser invitado. Y como el incidente sucedió en el espacio aéreo de Ucrania, era obvio para todos que no era oportuno hacer esta invitación. Sin embargo, los invitaron, a pesar de que no invitaron a Malaysia, cuyo avión se estrelló. Solo al pasar unos meses invitaron a este país. En aquel entonces, Australia, Holanda y Bélgica con Ucrania firmaron un acuerdo secreto entre ellos. Ningún tipo de información que no hubiera sido acordada entre todos ellos no debía ser publicada. Tras la investigación para la cual proporcionamos todos los datos, incluso los datos de primera de nuestros radares, y Ucrania no proporcionó nada. Al igual que los Estados Unidos que de inmediato declararon que sus satélites lo habían visto todo y que la culpa era de Rusia. Pero los datos de estos satélites no los proporcionaron a nadie. Y la corte en Agaaga simplemente dijo que si los Estados Unidos dicen que sus satélites lo habían visto, entonces esto los satisface y no hace falta continuar. Y tampoco es algo bueno que todos los doce testigos a excepción de uno fueron anónimos. Nadie sabe sus nombres. ¿Por qué hablo tanto sobre el tema? Porque no hace falta tener ilusiones sobre la honestidad de la investigación occidental cuando se trata de incidentes en cuales está involucrado. Porque ellos no van a reconocer su culpa. No van a reconocer que fueron parte de uno u otro incidente. Pero a pesar de todo ese escepticismo en cuanto a la investigación occidental nosotros no vamos a dejar el tema. Ellos dijeron que una investigación en la que participa solo un pequeño número de países pero yo creo que ellos no podrán evitar la necesidad de dar una respuesta porque la historia mostrará la verdad. Con esto terminamos la conferencia de prensa. Gracias por la atención y comenzamos la ceremonia de condecoración con la orden de la amistad del representante especial del presidente para el desarrollo de relaciones con Rusia Laureana Ortega y la embajadora en Rusia Alba Torres. Condecoración por el orden de la amistad del representante especial del presidente de la República de Nicaragua para las relaciones con la Federación de Rusia Laureana Ortega y la embajadora de la República de Nicaragua en Rusia Alba Torres. Estimado señor Laureana Ortega es un gran honor para mí ejecutar la misión del presidente y entregarle la orden de la amistad no sólo porque usted es el representante especial del presidente para las relaciones con Rusia sino porque usted lo hace no sólo en el papel sino en la mayor medida en la vida real haciendo los discursos prácticos y por supuesto estimada la embajadora Alba Torres a nuestra amiga nuestra nuestra amiga hace mucha contribución en la en nuestra amiga en la realización de todos los acuerdos alcanzados por los presidentes por los ministros los jefes de los gobiernos y con mucha satisfacción ejecuto esta misión honorable gracias 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 a gracias